Disfruta lo callao, para ti, Yavir y Orquesta Claro que si mi gente de Barrio Mila, vamos a gozar Con Yavir y Orquesta Y este tema, para todos los chalacos que se lo saben, es eso Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y el silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven, nube perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano, ardiente, invierno, frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Noche tras noche, día a día Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano, ardiente, invierno, frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Noche tras noche, día a día Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? Verano, ardiente, invierno, frío ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? Te busco y no te encuentro Solo, solito y yo me siento ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? Noche tras noche, soñando hoy contigo ¿Dónde estarás? Y como dice mi gente ¡Chimpú! ¿Quién llegó? ¡Chavir! ¿Quién viene, mira? ¿Quién es a Pedro y yo? ¡Quién viene otra vez! ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡American English! ¡Ayer! ¡Gracias, American English! ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Wow, wow, wow! Todos los días son tristes, no sé qué hacer si no es azul ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Wow, wow, wow! Ven pronto, ven, no ves perdida Ven pronto, ven, mi preferida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Wow, wow, wow! Siento un vacío en el alma ¡Chundalo de mi corazón! Siento un vacío en el alma ¡Eh, eh! ¡Sor! ¡Sor! SM Record ¡Chimún Callao, señores! Fuerte los aplausos para Yabil Directo desde San Pedro de Ion ¡Sor!